¿Ustedes quieren hablar de esto, de las fotos? Sí. Perdón, a ver. Siempre hacemos encuestas políticas, ¿no? Porque estamos en un periodo electoral y en una etapa importante desde el punto de vista político. ¿Por qué no hacer encuestas sobre la intimidad de la gente? ¡Hala, pucha! ¿No? ¿Quieren hacer una encuesta sobre fotos íntimas? No tenés por qué mandársela a nadie, ¿no? No. Si te sacaste una vez, solo para verte. ¿Qué? Hay gente que se saca y yo no se la mando a nadie. ¿Cómo se la mando? ¿Y cómo sabés? Bueno, yo lo vi en una serie, me parece. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve. Mensajes de texto. A partir de este momento. Luciano Castro, el reconocido actor argentino. Apareció desnudo en fotos que se han viralizado. Sí. Sí. ¿Te sacaste alguna vez alguna foto desnuda? ¿O desnudo? ¿Se las enviaste a alguien? ¿O solamente te la sacaste para ver? Ay, mirá cómo estoy. ¿Alguna vez te viralizaron? ¿Una foto íntima? ¿O tuviste miedo que se viralizaran? O la mandaste y después dijiste, ay, ¿qué hizo? Ay, mirá. Hola. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Las fotos de Luciano Castro, desnudo, desataron una lluvia de memes. ¿De memes? ¿Cómo? Y la indignación de los famosos. ¡Ay, la puya! Hay que cuidar la intimidad, muchachos, chicas. No se saquen fotos porque sí tampoco. Hay gente que no sabe respetar la intimidad. Está bien, uno puede sacarse fotos. Pero, ojo, ¿a quién se la mandás? ¿Te animarías? No, mirá. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. Al ciento uno, nueve mensajes de texto. Hola, Peti, estoy viajando junto a mi hijo Bruno a Rivera. Me faltan como cuatro horas más. Bueno, nos alegra acompañarte. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quién sos? Andrés, de Colonia Nicolich. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. Gracias, Peti. Andrés, ¿tenés miedo que se te viralice alguna vez una foto? Ah, ya se me va a... Ya, ya mandé una y sí. Daría en todo el laburo de mi mujer, ¿podés creer? No, 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 no. Pará, pará. ¿Estás hablando en serio? Estoy hablando en serio. Boludo. ¿Le mandaste una foto a tu señora? Sí, sí. Se la mandé justo en horario de laburo, ¿podés creer? Pará, pará. Pero la gente está loca. Pará. ¿Vos por qué le mandaste una foto? Bueno, ¿qué tipo de foto le mandaste a tu mujer? Bueno, era una foto de... No, no estaba en bola. Estaba de... Mi remera, una foto media hot. Sí. Pero terminó de... Pará, pará. El laburo. ¿Pantalón o calzoncillo? Eh, calzoncillo. ¿Calson? ¿Eh? ¿Boxer, boxer? ¿Frente a un espejo o selfie? Frente al espejo de la habitación. ¿Frente al espejo de la habitación? Calzoncillo y sin remera. Sin remera. Pará, ¿de frente? De frente. Con una mano sostenías el teléfono. ¿Cómo, cómo? Con una mano sostenías el teléfono. Sí. Y con la otra... ¡Ay, Dios mío! Con la otra agarrabas el espejo. Andrés. Dime. ¿Estabas aburrido en tu casa y se la mandaste a tu mujer? Sí, sí. O sea, son... ¿Acostumbran a enviarse? ¿Se cortó? Llámámelo, por favor. Lo puedo creer. Peti, siempre comparto con mi pareja fotitos hot. Hace cuatro años tenemos una galería oculta. Ah, miércoles. ¿Una galería entera? Hola, Peti. Yo todavía tengo fotos de mi ex. Esto es tremendo. ¿No? Todavía tengo fotos de mi ex. Está bien. Hola, Peti. ¿Querés que te saquen una foto y te dejen desnudo? Pasar rápido por la escuela de policía en Camino Carraco. Con chanchos en vivo. Hay como veinte fotógrafos. Hola, Peti. Soy Patricia. ¿Le podés mandar un beso a mi esposo? Que quedó solo. Que me mande una fotito. Peti, si me saco una foto desnuda, lo único que se viraliza es la gripe. Dice Ángeles. Dos, cuatrocientos, dos, ciento uno, nueve. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Qué le pasó al de Colonia Nicolich? ¡Eh! Peti, una vez le erré al chat y mandé una con los pantalones bajos a un servicio de empanadas. ¡Ay, Dios mío! Entendido, señor. De carne. ¿Cuántas quiere? De carne y aceituna. De carne, aceituna y huevo, señor. Entendido. ¡Eh! ¡Ay! Hola, Peti. Decirle al coche ciento treinta y ocho, línea setecientos intervalnearia, que no se ría solo y suba, porque en el fondo también queremos escuchar, dice el cabeza. ¡Por favor! ¡Hola! Hola, maestro, ¿cómo le va? Muy bien, ¿quién es? Habla Roger, maestro. ¡Roger! Sí, señor. ¿Cómo estás, Roger? Mirá, muy bien. Te voy a contar una historia que le pasó un mensaje a tu producción. Contanos, Roger. Se centra y un año, ¿oíste? ¡Siete uno! ¡Hoy la puja! Entonces, cuando, mira, ayer me pasó una cosa, un conocido mío del carnaval me pasó un, ¿viste? Un audio que dice, ¿querés trabajar de Taichiboy? Dice, yo no puedo porque tenés que masajear chicas y a mí me funciona, dice, como a vos no te funciona. Bien, bien, Roger, sí. Le saqué una foto, ¿viste? derecha y se la mandé, ¿viste? Y cuando me dicen eso, hago eso y se las mando, ¿viste? Para que se dejen de pavada. ¿Qué? Ah, porque yo tengo la suerte de la edad que tengo poder fusionar. ¡Hoy la puja! ¡Loco! ¿Estás drogado este? Que yo te dije que eran una pila, bueno, la verdad. Solo nosotros lo sacamos al aire, ¿eh? Yo todavía estoy bueno, que es como arriba. ¡Roger! Sí. ¿Tenés mujer, esposa? No tengo, tengo, este, relaciones ocasionales, digamos. ¿Relaciones ocasionales? ¡Hoy la puja! Amigas, viste, no, no, no. ¿Y a vos no te da pudor sacarte fotos? No, porque se la mandé a amigos, viste, no se la mandó a más nadie. ¡Amigos! Seguro, cuando me pasan... ¿Qué clase de amigos tenés, Roger? Yo estás viejo y no funciona, y yo le digo, mirá... No, está bien, está bien, está bien. Entendimos, Roger, entendimos todo. Y bueno, estoy jodando con la foto viralizando. No, pero no te da cosa mandarte así. No, ¿qué me va a dar? Vos tan mal, escúchame. ¿Y no tenés alguna amiga que te mande fotos? No, no, sí, mirá, le voy a contar. Sí. A veces te pasan fotos de mujeres desnudas, ¿no? Sí. No, a mí nunca me... Entonces yo le digo a mi chica, mirá, sacate una foto y le digo, mirá, estos temas yo los toco, ¿viste? Y la cara, ¿no? Le digo, eso es verdad. Sin la cara. ¿Qué? No, no, la cara no. Vos mandás fotos, le digo de cosas que ustedes no pueden tocarles. Sí. Yo mando fotos, alguna cosita que pueda acariciar y tocarles. Porque estoy realista en ese aspecto, ¿me entendés? Realistas son. Sí. Absolutamente, ¿viste? ¿7-1 tenés? 7-1 tengo. ¿Nos mandás una foto a nosotros, Roger? No, una foto de nada. Una foto de esa, porque no te voy a mandar una foto de esa, porque no... Me parece que no corresponde, ¿viste? Lo hago entre gente de un círculo, ¿viste? Que se piensan... Yo tengo amigos, ¿viste? Que son un poco más jóvenes que yo. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí. Entonces, ¿viste? Para que no me molesten, ¿viste? Le digo, mirá, yo puedo... Ya entendí, ya entendí, Roger. Y vos no estás, entonces. Era la idea. Peti, ¿podés mandarle saludos y un beso grande a mi señora Mamuchi, que está trabajando con el proyecto cooperativo Abeja de Tres Zambúes? Es el Kuni. ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, no, ¿cómo estás vos? Yo soy bárbara. Se te siente por la voz. ¿Quién sos? Sí, sí. Alejandra. ¿Qué pasa, Alejandra, con vos? Ay, a mí me gusta eso, enviar fotos a tu pareja, ¿viste? Sí. Te vas ratoneando la cabeza. Y bueno, y es diferente. Armás un ambiente. Es lindo. Pero... Es lindo. A ver, ¿viste las fotos de Luciano Castro? No, quiero verlas. Ahora te las mandamos por WhatsApp. Ay, sí, por favor. Te las cambiamos por fotos tuyas. Alejandra. No, no, no. Dame tu teléfono y yo te mando a vos. Fotos mías. No, no, Alejandra. No es necesario. Aprovechá. Está bien. No es necesario. ¿Cómo no es necesario, Peti? ¿Estás tan comestible? ¿Cómo? Estás tan comestible, Peti. Bueno. Pero bueno, está. No importa. Está bien, yo te agradezco. Te agradezco el cumplido, o sea. Pero es verdad, es verdad. Y la foto esa que te sacaste te quedó linda. Ahora, ¿cómo te estoy llamando a todos los amigos que se hagan un Instagram y que se pongan? Así se va sacando prenda por prenda, muchacho. Alejandra. Veníte para la radio. ¿Qué tipo de fotos se viralizaron tuyas? ¿Alguna vez se viralizaron? No, no, no. No, porque enseguida las borramos, quedan en la retina nuestra y ya está. Ah, bien. Vos sos de las que dice te la mando, pero borrás. Claro. Y ahora que el WhatsApp te deja borrar, ¿viste? Te dijo ahí que mire, te gustó, te borró. No, pero le queda, eh. No, porque está el borra todo. Eliminar todo, eliminar todo. Claro. Pero si él la baja, le queda. Bueno, pero no importa. Vos no la revisás el celular a ver si no la borró. No, nunca borra. Nunca borra. ¿Y a vos te gusta recibir fotos? Atención. Sí, pero no, 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 o sea, depende cómo venga, ¿no? A ver, ¿a qué te referís depende cómo venga? Atención. Me gusta mucho el torso. La foto. Desnudo. El torso. Sí, el torso. El torso. Es la próxima foto que me voy a sacar. Sí, sí. ¿Desnudo? El torso, sí, el torso. Y abajo, más abajo, viene todo. Ombligo. También. La chota. Claro, yo quiero. Pero, pero, Peti, no te veo a vos en esa. ¿Eh? Peti, no te veo. Me gusta, me gusta que no me veas, que vas a saber. No, 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 no te veo, porque si te veo, no sé, te acorralo. Alejandra. No importa. Sí, decime. ¿Y a vos te gusta sacarte este tipo de fotos? Atención. Absolutamente desprovistas de ropa o... No, 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 son sensuales. Sugerentes. Sugerentes. Ah, ese es lindo. Sí. Ese es lindo, es más lindo. Es más lindo algo sugerente que algo desnudo. ¿Y a vos te sacaste fotos sola para vos, para mirarte, a ver cómo te queda alguna pose? Ah, eso sí. ¿Sí? A ver, si no se me nota un poquito más de arruga o eso. Claro. Sí, eso sí. Para que me desvien las fotos, para que me desvien las fotos. Claro, borrame las estrías y las enunite. No, sí, pero ya tu pareja ya sabe esto. Entonces no... Te quiere natural, te quiere como sos. Hay que crecer con altura. Hay que crecer con altura. Hay que crecer con altura. Que están seguras. ¿Vos creces con altura? Yo crezco con altura, sí, señor. ¿Sí? ¿Muchas? Bueno, depende el día. Depende el día. ¿Y los días lluviosos? Los días lluviosos es lo que mata la humedad. Betty, ¿te dijo que estás comestible? Sí. Estás hecho un surtido. Hola. Hola. Hola, ¿quién sos? Mariana. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, todo bien. Mariana. Sí. ¿Cuántas fotos te sacaste? En realidad no me las saqué yo. ¿Cómo no me las saqué yo? No. Pero que son fotos sin ropa que te las saca alguien. Atención. ¿Contratás un fotógrafo para eso? No, 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 no. Ojalá pudiera tener un cuerpo así, guau, para contratar un fotógrafo. Pero no, ¿no tenés un cuerpo esbelto? No, porque miro 1,53, o sea, no soy muy esbelta. Bueno, a ver, 1,53. Vos viste que las fotos mienten. Sí. Vos ves, hoy en día podés hacer lo que quieras con una foto. Pero la altura tampoco es importante en una foto. Bueno, pero igual no fue el caso, porque la que me sacó... ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? No, se viralizó. Atención. La que me sacó la foto fue mi hija. ¿Eh? Porque me estaba saliendo de bañar, me estaba secando en el cuarto y ella tenía 3 años. Sí, ella 3 años. Estaba con el teléfono y me sacó una foto y la manda. ¿Vos estabas saliendo del baño, de la ducha, desnuda? Sí, qué obvio. Desnuda dentro del baño. Desnuda dentro del baño. Bueno, sale, está en el cuarto la nena. No, yo ya había ido al cuarto y ella estaba ahí con el teléfono. Sí, 3 años ella. Sí, me estaba secando para vestirme. Sí. Sacó una foto así, con toda desnuda. ¿Y a quién se la mandó? Bueno, y ahí quise hacer malabares a ver a quién le había mandado la foto. Y cuando veo, se la había mandado a mi tía. ¿Qué? ¡Ay, la pucha! ¿A tu tía? ¿Qué? Sí, por suerte. ¿Qué es esto? Uy, pero ¿y se te veía toda de frente? Sí. Sí, horrible toda de frente. Pará, pará, ¿por qué horrible? No, no te... Me moría de la vergüenza. ¿Cómo le explicaste eso a tu tía? Porque cuando uno se quiere sacar una foto bien, se la quiere mandar al esposo o lo que sea, no se saca una foto así, picándose o lo que sea. Hacé como alguna pose. Ajá, bien. A vos, pero por lo que estamos escuchando, me imagino que... ¿En cuatro? Alguna pose debes haber hecho para sacarte alguna foto. Mariana. Sí, sí. Bueno, no me gusta mucho sacarme fotos, pero poses hago. ¡Ay, la pucha! ¿Ves? Esto es maravilloso. No me gusta sacarme fotos, pero poses hago y te sacás fotos y se la mandás a tu marido. Sí. Bueno, más o menos. Pará. Me muero de la vergüenza. Estoy hablando y me da calor porque... Mariana, la pregunta es... ¿Se la mandás a tu marido cuando tu marido está trabajando? Sí, sí. Ojo, hay gente que está enferma, ¿no? Sí. Pero dentro de esa gente enferma podemos encontrar tipos que, como Gracia, que no tiene Gracia alguna, muestran la foto a los compañeros de laburo. Sí, eso está horrible. Mal. ¿Vos estás absolutamente segura que tu marido no hace este tipo de cosas? No, es que nunca le mandé una foto a él desnuda. Se la mandaría solamente a él, pero nunca se la mandé. Ah, pensé que se la mandaste en el horario de laburo. No, no. Ah, te la saca él. Sí, sí, me la sacaría él, pero no me gusta sacarme fotos, no te digo. Bueno, pero sabés hacer buenas poses. Sí, obvio, por eso hago poses, pero no las fotos. ¿Cuál sería la primera pose que utilizarías o que harías en la primera foto que te gustaría sacarte? Sí, bueno, habría varias. Atención. La primera, la primera. Sí, en cuatro patitas. La primera. Capaz que de espalda sentada en un taburete. ¿Qué? Con una ropa íntima. ¡Ay, Dios mío! De espalda, de espalda sentada en un taburete. Mirando de costado. Como para atrás, así. ¿Como para qué? Para atrás. Mirando para atrás. Mirando para atrás. ¿Por detrás? Con cara de... De buena amiga, yo qué sé. Ah, ¿de qué estoy haciendo así? A torranta. Siento malos pensamientos. Explota la radio, explota mi mente y se siente diferente. El corazón ríe, la gente sonríe. Esto lo tenés que oír. Explota tu imaginación. Transforma tus hormonas. Betty, nosotros nos empezamos a mandar con mi novia. ¿Yo separado durmiendo en el cuarto con mis sobrinos chicos? ¿Cómo es esto? En la calle siento, siento mal pensamientos. Betty, te cambia el día la rutina de mandarte fotos... Y después de las fotos viene el video, dice. Y después del video... Siento malos pensamientos. Hoy sorteamos el smartphone Nokia. Hoy sorteamos el smartphone Nokia. Gentileza de Movistar. Esto lo tenés que oír. Hoy el sorteo. Movistar al 101-7. Desde todo el país podés participar. Siento, siento malos pensamientos. En la calle siento. Movistar al 101-7. Y al 2-400-8-2-3-5. Bueno, tenemos varias cosas, escuchá. Al 2-400-8-2-3-5, seguí la frase. Mi vida, si fuera una canción, sería... Mi vida... ¿Cómo es? Mi vida, si fuera una canción, sería... Mi vida, si fuera una canción, sería... Es muy bueno. Sí. Es muy bueno seguir la frase. 2-400-8-2-3-5. Al 2-400-8-2-3-5. Mi vida, si fuera una canción, sería...